Un pollo sentado ahí contra una pared, un pibito nuevo, no decía nada. Y yo, claro, en Villa San Carlos no teníamos ropa de entrenamiento. Cada cual se llevabas. Y tenía un buzo que era Azul Francia, así que me habían dado en un club en Italia. Y yo estaba todo vestido con ese buzo, y viene el oro y me agarra del hombre, caminando por el área, así de área a área, tratando de hablar. Me interesaría contar con vos, que te quede, vos y Rodrigo Rinaudo, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Vos y Rodrigo Rinaudo, te imaginabas que bueno. Claro, el pollo me dice, yo al pollo ni lo conocía. Después, con el tiempo, nos hicimos muy amigos. Me decía, yo pensé que era, dije, con este ganamos, me decía el pollo. Que era Luca Toni, el delantero argentino. Con este jugamos la Champions este año. Vos con el pelo así, el buzo a su Francia. Era la estrella que venía a Villa San Carlos. Y ni un gol. No, no, hice goles, hice goles. Me quieren tirar abajo, pero hice goles ese torneo. Pero, no, nos reímos mucho porque, claro, fue muy gracioso cómo lo cuenta el pollo, cómo lo vio él desde su lugar, digamos, ¿no es cierto? Este es la estrella. Pero, ¿qué referente, José, se convirtió después en Villa San Carlos este tipo, no? Un genio, un genio. Su personalidad lo llevó a ganar todo, a ser el máximo ganador de la historia del club. O sea, es un referente por su personalidad, digamos, por lo que le dio al club. Es increíble. Aparte, él es la persona, por ahí yo siempre lo digo, él, bueno, Gonza también, ¿no es cierto? Por ahí Lea, que no estuvo en la última etapa. Lea Martini. Son los que vivieron un San Carlos que estaba vacío, a un San Carlos que llegó al Nacional B totalmente transformado. Son los que vivieron un San Carlos que estaba vacío, a un San Carlos que estaba vacío, a un San Carlos que estaba vacío.